Como gasto innecesario, señala la obra del túnel sumergido que se construye en Coatzacoalcos, Veracruz, el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación, quien dijo que ha sido una inversión millonaria malgastada, ya que la circulación vial por este acceso estará restringida a ciertos vehículos, hecho que repercutirá en la trascendencia de la obra. Yo nunca hubiera hecho el túnel sumergido. ¿Por qué razón? Porque no pueden pasar los vehículos con carga peligrosa. Se ha gastado demasiado dinero, con eso hubiéramos podido hacer quizá un puente muchísimo mejor o dos puentes mejores por el exterior. Entonces, yo jamás hubiera tomado esa decisión, ¿no? Y lo que debemos hacer, o sea, lo que yo también comento en los municipios, pues que tomen en cuenta la sociedad civil para la toma de decisiones de lo que son los proyectos a futuro. Porque, como les digo, los presidentes municipales están tres años, se van, pero los que vivimos aquí nos quedamos. Y la falta de proyectos o el fracaso de proyectos, como los hemos visto por aquel lado, los puentes, aquellos que se quedaron parados, ¿qué pasa con ese dinero? No se termina la obra. Ahí están como monumentos a la incompetencia, ¿no? Asimismo, el titular de la Canacintra agregó que hacen falta más y mejores vialidades en la ciudad. La vialidad que hay hacia los complejos petroquímicos es una vergüenza. Es llena de baches, de dos carriles. O sea, tenemos los complejos petroquímicos más importantes del país y tenemos una vialidad terrible. Y eso no depende del municipio, depende de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Por ejemplo, el puente. Tratar de salir por el puente donde vienes en cuatro carriles y se reduce a dos carriles, ¿no? O saliendo por Canticas. Vienes de una avenida preciosa como esa avenida Universidad y ¡pum! A una pequeña vialidad. O sea, son cosas que deben de cambiarse pronto, ¿no? Para TBS Noticias, tvsureste.com